Mientras estés aquí, todo irá bien Pues mi razón de ser feliz eres tú He tratado de verte hace tiempo atrás Mucho tiempo atrás Tal vez no fui capaz de afrontar la situación Sé que puedo amarte más Mucho más que alguien más Por mucho tiempo yo por ti esperé Pero nunca pensé, sería así Mientras estés aquí, todo irá bien Pues mi razón de ser feliz eres tú Yo quiero atraparte Mostrándote quién soy Mostrándote quién soy Pero aún no encuentro cómo entrar a tu interior Sé que puedo amarte más Mucho más que alguien más Por mucho tiempo yo por ti esperé Pero nunca pensé, sería así Mientras estés aquí, todo irá bien Pues mi razón de ser feliz eres tú Sé que puedo amarte más Mucho más, mucho más que alguien más Oh, yeah Oh, yeah Porque esperé Porque esperé Pero nunca pensé, sería así Mientras estés aquí, todo irá bien Pues mi razón de ser feliz eres tú Yo por ti esperé, pero nunca pensé, te di así Mientras estés aquí, todo irá bien Pues mi razón de ser feliz, eres tú Pues mi razón de ser feliz, eres tú